Atardecer de salto A un río, superando en colores la esperanza Cielo de atardeceres indecibles Inundando la tarde inmensamente Como un pétalo rojo intransferible Como un adiós final a mi presente Pintores de los puertos o los ríos Pintores de crepúsculos o lunas Pintores luminosos o sombríos Pintores de caminos o de dunas Venid conmigo a conocer a salto Venid conmigo a sus atardeceres Y será vuestro oficio claro y alto Digno de olímpicos atardeceres Si decís en colores la hermosura Melancólica y frágil de esta hora En que el sol moribundo de ternura Por irse de este salto Débil llora Atardecer de salto junto al río Girones en adioses y esperanzas Rosado, rojo, lila, azul, sombrío Superando en colores la esperanza Cielo de atardeceres indecibles Inundando la tarde inmensamente Como un pétalo rojo intransferible Como un adiós final a mi presente Si decís en colores la hermosura Melancólica y frágil de esta hora En que el sol moribundo de ternura Por irse de este salto Débil llora